Vengo desde el olvido Toro serrano Pa' ver si mato penas Carnavaleando Pa' ver si mato penas Carnavaleando Me anda faltando plata Chicha y coraje Y un empujón del diablo Pa' enamorarte Y un empujón del diablo Pa' enamorarte Carnavales, carperos La copla y la albahaca Llorando en el vino Los caballos atados Vuelven a la luna Galope tendido Los caballos atados Vuelven a la luna Galope tendido Quiero bailar la zamba Los dos solitos Para trampearte el alma Con mi gualicho Para trampearte el alma Con mi gualicho Tu pañuelito al aire Tu pañuelito al aire Busca consuelo Mi corazón lo sigue De vuelo en vuelo Carnavales, carnavales, carperos La copla y la albahaca Están llorando en el vino Los caballos atados Vuelven a la luna Galope tendido Y un empujón del diablo Pa' enamorarte La popla y la albahaca